Sube, súbete a la nube, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sube, súbete, súbete a la nube, para que te enteres de todo lo que se sube. ¡Hola, Pedrito! Con esta nube. Y Anaí y sus hijos celebró ella los cuatro meses de su bebé Emiliano. ¡Qué rápido! Muchísimas felicidades. ¿Cómo pasa el tiempo para las mamás rápidamente ya dejar de ser bebés? Ahí tú dices, cuéntalo rápido que se va el tiempo. Oigan, y seguimos hablando de niñas. Así que Cristian Castro tiene a su hija Rafaela. Si no saben qué bien toca la armónica, chequen el video. ¡Esa niña está lentosísima, hace todo que bárbara! Vámonos con Espirosa Paz, luce más delgado. ¿Y qué creen? Dicen que se parece al mismísimo Maluma. ¿Ustedes qué opinan? Por la barbita. Yo vi un comentario de Yurem que le puso No, tú estás mucho más guapo, Espirosa. Ay, Dios mío. Le pusieron, tú eres guapo. Mira, dice mi productora que no. Y si lo dice, ¿qué no? ¿Qué opinan? Pero Maluma es único, ¿no? Aquí lo dice, me lo dicen por acá, yo lo sé. Oigan, Eiza González. La verdad que está en contacto con la naturaleza. Ya lo saben que ella mantiene una mente muy positiva. Y si no, chequen este video. Ay, es que ahorita es momento de conectarnos, de estar unidos. De acuerdo, de valorar. Y sobre todo estar agradecido de estar en este planeta. Aquí y ahora. Ay, qué bonito. Oye, y vamos a pasar con Harry y Megan. ¿Qué crees? ¿Qué? Que ella está furiosa porque Harry está negociando en secreto su regreso a la realeza. Tal parece que no fue como lo esperaban. Entonces ya están arrepintiéndose. Megan, aquí está Pedrito, que ya no te puedo, digamos, dar joyas ni dinero, pero sí un corazón que es verdadero. Oigan, vamos con el Pelón Gomis que subió este video de su hijo Pablito meditando por su abuelo que ayer nos dejó, nuestro tan querido don Héctor Suárez. Vamos a ver este video que está muy emotivo. Conviértete en luz, abuelo. ¡Qué bonito video! ¡Qué hermoso! Y le dijo... Aparte le dijo ahí en ese video que pronto estarán juntos rezando por él. Y yo a Pablito que lo conozco porque es el hijo también de Sandra Quirós, que es su mujer, que trabaja conmigo en el teatro. Ayer también puso unos mensajes muy bonitos, muy emotivos. Así que mandamos aquí de parte de toda la producción del programa un abrazo bien enorme y cariñoso a la familia de don Héctor. ¡Qué hermosura! ¡Qué bonito! De verdad que sí emociona. Sí, muchísimo mi Pedrito. Vamos a levantar ese ánimo y hasta aquí la nube. ¡Hasta aquí la nube! Oigan, no se olviden de comentar con el hashtag, ya lo saben. Hoy graduaciones, compartan las fotos de la graduación de sus niños. Y les vuelvo a repetir, nos la envían por acá y aquí hacemos la graduación y celebramos todos juntos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!